¿Qué pasa si el refugio y los animales? Seguimos bien, el refugio y los animales, bien. Lo que pasa es que cada vez tenemos más años nosotros, ¿no es cierto? Y en unos momentos así como ahora, en tantos cambios económicos, cada vez te cuesta más mantener el lugar, ¿no es cierto? ¿Cómo surgió la idea de formar esta reserva? No, no fue una idea, esto fue un accidente en nuestra vida. Si bien yo vine trabajando, digamos, en una presa petrolera, teníamos 16.000 ponedoras allí enfrente. Entonces había un señor del barrio que tenía una guanaquita que la iba a carnear. Y se la pedí, me dijo que no, que se yo, y se la denunció a la policía con guarda fauna, se la secuestran y me la dejan acá. Y eso solo representó de que a la semana viniera un zorro gris, después una puma solita que andaba allí en la calle Chocón molestando un poco a los vecinos con los sonidos. Y después se convirtió en un vaciadero de la gente de fauna y de defensa civil, bomberos y la misma gente que tiene un animalito en la casa y bueno, no lo podía atender y no lo dejaba acá. Es decir, quiere decir que ese fue el comienzo y sin pensarlo, porque si vos lo pensás no te metés en una cosa así, ¿no es cierto? Es mucho trabajo. No es mucho trabajo, es que lo hubiera organizado de manera distinta, que eso nos dimos cuenta 6, 7 años después, cuando a la intendenta Closterman le dijimos en qué lugar podía ubicarse un emprendimiento de este tipo. Esto no es decir, lo pongo en la avenida Argentina y está regulado a través del plan urbano. Bueno, esa nota jamás la contestaron, ¿no? Que después han pasado mucha gente, Finau Gorocito, Totti Manganaro, Van de Genache, Guayman. Es decir, si yo tuviera que hacer una lista de los políticos que estaban, se fueron y los que están, y me llevaría, qué sé yo, no sé, tres carillas, cuatro, ¿no? ¿Y hoy qué está pasando? ¿Los quieren trasladar? No, la vacuna le prende con muy buena idea a Sergio Gali, al intendente de Plotier, que nos cede dos hectáreas en la radula, un lugar que ya estaba declarado como espacio y reserva ecológica. Ahí existían 87 especies de nuestra Bipaula. Veíamos las nutrias también y todo. Entonces, no era mala la idea ubicar una cosa como esta en ese espacio. Y ahí trabajamos y seguimos trabajando. Llevamos un millón trescientos mil pesos invertidos, ¿no es cierto? Si con pozos de agua, plantas frutales, toda la forestación. Me afectó un poco el incendio que hubo la vez pasada. Pero seguimos, seguimos trabajando con la idea de llevar esto allá, trasladarlo y ampliarlo, ¿no es cierto? Porque vos empezás con un mono, te haces la comodidad para el mono, después aparece la mona, después aparece otro más, después aparece otro más, y se te va complicando por la falta de espacio. Por eso, es decir, decidí soltar los ñandú, como también los chanchos jabalí, y tengo muchas ideas de soltar los guanacos y los siervos también, ¿no es cierto? No es un zoológico, no cambiamos animales, no compramos animales, simplemente, digamos, recibimos lo que te dejan. Quiere decir que a mí se me muere el zorro gris, no salgo a buscar otro zorro gris. O se me muere un mono, no salgo a cambiar o a comprar otro mono. Ese es un criterio, un concepto que utilizan los zoológicos para tener animales encerrados, para que la gente los vea. ¡Suscríbete al canal!